Hola a todas, espero que se encuentren súper súper bien El día de hoy les traigo unas compritas de maquillaje que hice Y la mayoría de las cositas son de color Sí, porque es como lo que más vendo en la tienda Entonces, aparte que es una de las marcas que más me gusta Así que la mayoría de estas cositas son de color, lo siento Pero si les interesa saber cuáles son las cositas que compré Las invito a que sigan viendo el video Si me notan una cara extraña o como así media bajoneada O con la voz más de carlitos de lo normal Que siempre tengo Es porque ando resfriada y estoy así como que en pleno resfrío Y recién me estoy como recuperando Pero ayer estuve pésimo todo el día Así que eso, vamos a empezar Voy a partir con labios Y voy a partir con algo que no es de color pop Pero es una cosa que yo no sé cómo explicar Es este producto de Jordana Y es un labial de los Sweet Cream Mate Me encanta, o sea El color que saqué es, no sé Uno lo mira ahí en la barra y uno dice Ah, es un color fucsia Pero cuando lo aplicas es una cosa así como que Fluorescente, es una cosa que te llevan a doler los ojos del color Pero es maravilloso Yo estoy así como que sin palabras después de esto Estuve todo el día con el labial Me comí una pizza Y el labial sobrevivió O sea, ¿pueden creer eso? Lo que sí reseca muchísimo los labios Entonces si ustedes van a adquirir esto Les recomiendo que se pongan un bálsamo labial O un hidratante Y luego apliquen este Pero es Maravilloso O sea Yo después de que probé los labiales de Colourpop No encontraba ningún labial que yo dijera así como Esto es bueno Hasta que probé estos de Jordana Y yo dije, ah no Esto es maravilloso Los de Colourpop me siguen gustando Pero ahora encontré otro producto de otra marca que me gusta Así que Obviamente hablando de los labiales líquidos mate Porque este es líquido Y se seca a mate Así que eso Me encantó, me fascinó Y no tengo nada malo que decir de esto Lo único fome Es que este producto No ha llegado a las tiendas de Chile Que venden la marca Pero Sí lo pueden conseguir En tiendas de Facebook Y de Instagram Y todas esas cositas Otro producto Que tengo de labios Es este EOS Que yo nunca había probado los EOS Y mi hermana cuando volvió de Estados Unidos Me regaló este Tiene un olor delicioso Y de verdad Me hidrata los labios He escuchado que ni es que les reseca los labios Pero Por suerte A mí no me pasó eso Y me funcionó súper bien Así que estoy súper contentada Con el resultado de esto Lo utilizo a las noches Antes de irme a dormir O Durante el día Si es que ese día No me aplico el labial Lo que siguen son Dos labiales de la marca Colourpop Y el primero Es en el tono Chili Chili Es este que está aquí Y es el que tengo puesto En los labios En este momento Siento que Acá en la barra Se ve mucho más claro De lo que se ve en mis labios Aunque en la cámara Siempre se ven más claros Los labiales Que lo que se ven En la vida real Pero me gusta mucho Es un café Muy lindo Me encantó Me fascinó El tono Siento que es perfecto Para mí Sobre todo para las chicas morenas Como nude Para las chicas morenas Es un poco más oscuro Y la verdad es que me encantó Me fascinó Y me casaría con él Chili Chili Es ultra mate Al igual que este Que tengo acá Que también se ve súper nude Y es también como nude Para morenas Y es el tono Stingray Stingray Es de Colourpop Pero es de una colaboración Que hicieron Y este tono Lo descontinuaron Así que no lo van a encontrar En ningún lado Porque ya no sale más A no ser que encuentren En una tienda Que les quede stock De este tono Pero este tono Ya no sale más Y no sé si quizá Más adelante Van a sacar un tono Parecido a este Pero es muy lindo Es como Moradito Nude Muy lindo No sabría explicar el color Pero me encanta Siento que a mí Me queda perfecto Voy a seguir con sombras Individuales De la marca Colourpop Y voy a partir con esta sombra Que está aquí En el tono I heard this Y es en acabado Metálico Tiene muchos destellitos Muchos brillitos Tiene que caer un poco Acá abajo Pero la nada misma Y es maravilloso Yo la utilizo Sí para darle brillo A otras sombras Por ejemplo Sombras que Tienen un color muy lindo Pero como que les falta Y un toque Les pongo esto encima Porque es casi puro brillo Y es hermosa Me encanta Me encanta Me encanta La que sigue Es esta sombra de aquí Que se llama Wattles No sé si se pronuncia así Estoy pésima en inglés Y este acabado satín Es una sombra hermosa Se ve como cafecita Pero trae como unos destellitos En púrpura Azulado No sé Muy muy linda No creo tener otra sombra Similar a esta De Colourpop Con este acabado La verdad es que me parece Un acabado bien Interesante Bien curioso Porque no tengo ninguna otra Así Y me gusta Me gusta mucho Y aprovechando ya Que estoy hablándoles de esta Vamos a pasar a esta sombra Que se llama Beard J. Boy Y es en acabado Metálico Y siempre utilizo Esta sombra Debajo de esta Esta es como Una edición especial Por eso es que El empaque es de otro color Y también trae ahí En la parte donde dice Colourpop Así como holográfico Trae también como una coronita Es muy linda Tiene muchísimos Muchísimos brillitos La base de este color Es como un café Medio topo Medio grisáceo Y los brillitos son Yo los veo así como que Entre rosados Y púrpuras Muy muy lindo Me encanta la sombra Es una de las que más usé Cuando me llegó Y cuando decidí así Como quedármela La sombra que sigue Es esta Que es Cornelius Y es en acabado mate Es muy linda Es un tono café Que en realidad Lo pedí Para hacer Las transiciones De mi maquillaje La verdad es que Uno la mira así Y la ve así como café Bastante neutral Pero la verdad es que Al aplicarla Se ve bastante más cálido Como más anaranjadito Pero de todas formas Es fantástica Para hacer los tonos De transición Se difumina súper bien Y me encanta Y la verdad es que La compré Porque yo andaba buscando Una sombra individual Que me sirviera Para hacer eso Y poder llevarla Con cualquier otra Paletita Que quizás no tuviera Tonos mate Como por ejemplo La paleta La de La de Wet n' Wild La Comfort Zone Esa no tiene Sombras mate Como para hacer transición Entonces Me quedaría perfecto Por ejemplo Llevarme esa paleta De la cartera Y meter esta Así que por eso Básicamente Compré esta sombra Y me gustó mucho La que sigue Es esta Que es el tono Blaze Y es en acabado Metálico También Yo les recomiendo Mucho de Colourpop Las sombras de acabado Metálico Porque son Las más bonitas Las que pigmentan Mejor Y nunca se van a decepcionar De las sombras Metálicas Esta en particular La verdad Tiene Un tono Blaze Un poco más oscuro De lo que se ve Esta yo pensé Que en realidad Era una sombra Café satinada Pero la verdad Es que Cuando uno la aplica Así solas Nada debajo La base se ve Como más oscurita Y los brillitos Se ven así Como muy dispersos No se ve Como unificado Entonces lo que yo hago Con esta sombra Para aplicarla Es siempre utilizar Una sombra debajo Me pongo otra sombra Antes de aplicar esta sombra Y ya luego Pongo esta encima Y agarra mucho mejor El color Y se ve mucho más bonita Así me gusta usarla a mi Quizá a otra persona No le pase lo mismo Y le gusta usarla sola Pero yo la utilizo Siempre encima De otra sombra Para no debiarnos De los ojos Voy a seguir con Esta paleta Que está aquí Que es la paleta De Carly Bible Que hicieron en colaboración Con BH Cosmetics BH Cosmetics Es la marca Y Carly Bible Es una Como fashion blogger Blogger de belleza Yo a ella la conocí Por Instagram La verdad Sé que tiene Un canal de Youtube Pero yo no la veo Por Youtube Me gusta más Ver el contenido Que sube a Instagram Y la verdad Es que los colores Son hermosos Esta paleta La he estado usando Para diario casi Sobre todo Los colores de aquí arriba Y trae Como pueden ver Diez sombras Acá Y cuatro iluminadores Y cuatro iluminadores Y la verdad Es que no les voy a hablar Más de esta paleta Porque ya subí una revisión Antes de este video Así que ahí pueden ver Como mi opinión Respecto de esta paleta La verdad Es que me gusta mucho Seguimos con ojos Y aquí tengo Dos delineadores En gel De la marca Colourpop Uno es No Shame Y este es Get Paid No Shame Es un color Morado Súper oscuro Casi negro En acabado mate Y el otro tono Que es Get Paid Es en acabado Metálico Son de verdad Hermosos Ambos delineadores El que más he usado Es el oscuro Porque Es como más para diario Ya El metalizado He tratado Como de hacerme Ese doble delineado Pero como que no me funciona Entonces No sabría decirles Cuanto es que dura El metalizado A lo largo del día El más oscuro Si dura bastante Yo lo he utilizado Durante todo El día Siguiendo con ojos Vamos a pasar A un delineador De color pop Pero este delineador Es de esos Que son en formato Retractil Así Y la verdad es que Me gustó bastante Lo que si tienen que tener Cuidado Si es que lo llegan a adquirir De que si sacan mucho La punta Y se empiezan a delinear Se va a romper Porque es súper cremoso Corre súper bien Pero es súper fácil De romper O sea Con cualquier cosa Se les va a partir Y lo pueden desperdiciar La verdad es que Yo usé este una vez Y me gustó bastante El empaque Es este Es blanco Como la mayoría De los empaques De color pop Y trae esta parte De aquí Las tapitas De color azul Así que Eso Le voy a poner Obviamente El nombre Del delineador Por aquí En algún lado La verdad es que A mi me gustó mucho Y les voy a poner Y les voy a poner Y les voy a poner Una revisión De este delineador Lo que sigue Que en realidad No es propiamente Tal de ojo Sino que es como de aquí Es este Lápiz de cejas Que trae por un lado El lápiz Y por el otro lado Trae un cepillito Para peinar las cejas Y también sirve Como para difuminar Los trazos Que uno hace en las cejas Es así El aplicador El detalle Que tiene Este lápiz Es que ustedes Al girarlo Va saliendo el producto Pero Después ya no pueden Volver a esconder el producto Ya O sea Se gira solamente Hacia un lado Es decir Solamente sale Pero no lo pueden Volver a guardar Entonces Para que no se les ocurra Si se lo compran Girarlo 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 Para ver Cuanto trae Porque yo sé Que hay mucha gente Que le gusta hacer eso Porque si hacen eso No lo van a poder devolver Se va a quedar Todo el producto afuera Ahí se me cayó la tapa Quizás hay alguna forma De hacerlo Que se devuelva Pero yo no lo he descubierto Según yo no se puede Y viene En esta cajita Así Con estas partes de acá Como lila Bien clarito La verdad es que me ha gustado Mucho este Lo he utilizado bastante Y lo traigo puesto En este momento Y siento que se ve Bastante bien No queda así Como una ceja falsa Que en realidad Yo las relleno Yo no me las dibujo Así que no sé Cómo será para la gente Que se hace la ceja Y con forma Y todo Yo solamente Las relleno un poco Así que Y por último De ojos Me compré Esta máscara De pestañas De la marca Essence Y dice ser waterproof Pero igual Me baja las pestañas Así que No me funcionó Me costó como 2000 pesos Pero aún así Es una pérdida 2000 pesos Que puede gastar En cualquier otra cosa Y nada Y nada No me gustó De abajo De abajo Y lo hago Para no perder El producto Ahora vamos a pasar A las mejillas Y tengo tres cositas Y vamos a partir Por la que no es De color pop Es este iluminador De la marca BH Cosmetics Y es de una colaboración Así que También sacaron iluminadores Uno lo mira Lo aplican No se ve brillante Así que Es una cosa Que pasa Súper Súper Desapercibida Y me gusta mucho Creo que acerté Súper bien En el tono Para mí Porque Yo soy bastante Morena Pero de todas maneras Creo que este Le sirve A todos los tonos De piel Porque Por ejemplo Si ustedes Aplican muy poquito No se les va a ver así ¿Ya? Entonces va a ver como Un poquito más De color en las mejillas Pero no exactamente Este tono Ahora si ustedes Aplican mucho producto Les va a quedar Súper oscuro Pero Es como Un producto Que ustedes Pueden modular Según la cantidad Que apliquen Es el color Que va a quedar Así que Está súper bien Yo creo que A otros tonos Más claros de piel Que la mía Les va a quedar bien igual Y bueno Eso fueron Todas mis compritas Del último tiempo Espero que de verdad Les haya gustado Mucho el video Que les haya sido útil Me pueden dejar Todas sus consultas En la cajita de información Respecto a los precios No me referí mucho Porque como casi Todo es de Colourpop Y lo otro de BH Cosmetics Ustedes pueden ir a ver Los precios En sus páginas Y comprar también Directos desde las páginas Porque ambas Hacen envíos a Chile Pero también pueden encontrar Tiendas de Facebook Que venden acá Dentro de Chile Y tiendas de Instagram Yo siempre les dejo En la cajita de descripción Todas mis redes sociales Por si quieren seguirme También mi tienda De Facebook Si les gustó el video Pueden darle like Y suscribirse al canal Si es que aún no lo han hecho Para que no se pierdan Los próximos videos Que voy a estar subiendo Y eso fue todo por hoy Espero que lo que les haya gustado Mucho, mucho, mucho Y nos vemos en el próximo video ¡Chao!